Hoy ya descubrí la ausencia de ti Porque sentí que lo nuestro marchaba sin regreso No me atrevo a salir de nuestra casa La que compartimos llenita de besos Hoy en mi corazón se detiene cuando te veo salir Del brazo de otro no me imagino sin ti Hoy no quiero volverte a ver No quiero escuchar que ella no me ama No quiero sentir, no quiero sentirme sin tu amor Hoy no quiero volverte a ver No quiero escuchar que ella no me ama No quiero sentir, no quiero sentirme sin tu amor Ya cambié la forma de ver el mundo y de entender Porque comprendí que sin amor no se cuida, se muere Como las flores dejan de vivir Así me siento yo Como pidiendo limosla en un desierto Hoy no quiero volverte a ver No quiero escuchar que ella no me ama No quiero sentir, no quiero sentirme sin tu amor Hoy no quiero volverte a ver No quiero escuchar que ella no me ama No quiero sentir, no quiero sentirme sin tu amor Hoy no quiero volverte a ver Hoy no quiero volverte a ver No quiero escuchar que ella no me ama No quiero sentir, no quiero sentirme sin tu amor Hoy no quiero volverte a ver No quiero escuchar que ella no me ama No quiero sentir, no quiero sentirme sin tu amor No piensa en sol en ti No piensa en sol en ti Piensa en nosotros, piensa en nosotros otra vez amor Hoy no quiero ser, no quiero sentirte a mi amor No quiero escuchar que ella no me ama Porque sentí que lo nuestro marchaba sin regreso No me atrevo a salir de nuestra casa La que compartimos llenita de besos Hoy en mi corazón se detiene cuando te veo salir Del brazo de otro no me imagino sin ti Hoy no quiero volverte a ver No quiero escuchar que ella no me ama No quiero sentir, no quiero sentirme sin tu amor Hoy no quiero volverte a ver No quiero escuchar que ella no me ama No quiero sentir, no quiero sentirme sin tu amor Música 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 Ya cambié la forma de ver el mundo y de entender Porque comprendí que sin amor no se cuida, se muere Como las flores dejan de vivir, así me siento yo Como pidiendo limosla en un desierto Hoy no quiero volverte a ver, no quiero escuchar que ya no me amas No quiero sentir, no quiero sentirme sin tu amor Hoy no quiero volverte a ver, no quiero escuchar que ya no me amas No quiero sentir, no quiero sentirme sin tu amor Hoy no quiero volverte a ver, no quiero escuchar que ya no me amas No quiero sentir, no quiero sentirme sin tu amor Hoy no quiero volverte a ver, no quiero escuchar que ya no me amas No quiero sentir, no quiero sentirme sin tu amor Piensa en nosotros, piensa en nosotros Piensa en nosotros otra vez amor Música Hoy ya descubrí la ausencia de ti Porque sentí que lo nuestro marchaba sin regreso No me atrevo a salir de nuestra casa La que compartimos llenita de besos Hoy en mi corazón se detiene cuando te veo salir Del brazo de otro no me imagino sin ti Hoy no quiero volverte a ver No quiero escuchar que ya no me amas No quiero sentir, no quiero sentirme sin tu amor Hoy no quiero volverte a ver